¡Juegos y colores! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a colorear y dibujar un pony con los colores del alcoiris, así que no se puede perder este lindo video. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. Y no olvides de ayudarte de papi o mami. Amiguitos, y no olvides de suscribirse a nuestro canal. ¡Juegos y colores! ¡Rofo! ¡Este es mi color favorito! ¡Alaranjado! ¡Alaranjado! ¡Amarillo! ¡Qué lindo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Este es mi color favorito! ¡No! ¡Veo! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Rosado! ¡Suscríbete! 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 ¡Este es mi color favorito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!